En la Hora de la Verdad, el invitado del día, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Concejal Diana Diago, concejal de Bogotá, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, para usted, para todos los queridos oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, concejal, dígale a la gente de Bogotá y a la gente del país, porque este es un problema nacional, ¿qué está pasando con el metro? El metro sería la obra más importante que se desarrollara en Colombia. Un consorcio chino ganó una licitación que se hizo para determinar quién lo construiría, pero han venido noticias contradictorias, y Petro lo quiere subterráneo, y la alcaldesa dice otra cosa, y hay noticias de que el consorcio chino no está cumpliendo. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos con esa obra? Preocupada, no, yo creo que no solamente esa obra, sino todos los temas de movilidad en Bogotá, pero claramente el metro, pues, es una obra vital para la ciudad, es una obra que ya está contratada, y que por los egos del presidente y de la alcaldesa, hoy está en juego. ¿Qué es lo que está preocupando con el metro hoy en la ciudad? Primero, que ya hay estudios de abogados, firmas reconocidas en el país, que ya le dijeron a la alcaldesa que la modificación del metro no es posible, jurídicamente no es posible, porque sería modificar el objeto de un contrato, y en la contratación, pues, no se puede dar este tipo de modificaciones, y esto lo llevó la señora alcaldesa a esa mesa técnica que se inventó con el presidente de la república. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace como unos dos, tres meses, se contrató también otra firma de abogados por parte del gobierno nacional, y también desarrolló el mismo resultado, que no se podía modificar el proyecto. Pero no ha estado con eso, y ahora el consorcio chino dice que no tiene los estudios de ingeniería de detalle que se requieren, que tiene que entregar, y precisamente el plazo de entrega era el día de ayer. Entonces, muy difícil que la obra continúe con todos estos problemas. Imagínese usted, doctor Londoño, si el gobierno chino no pudo con un estudio de ingeniería de detalle, ¿cómo sería modificar el proyecto? ¿Cómo sería volver a hacer nuevamente estudios de factibilidad, nuevamente estudios de suelos, nuevamente todo el recorrido que se necesita para poder subterranizar este proyecto? Yo creo que Bogotá, aparte que podría que incluir más o menos casi cinco, ocho billones de pesos, otra sería un retraso de más de diez años. Entonces, esperamos que la alcaldesa realmente, en este momento, pues ya no le queda nada, ya le quedan seis meses prácticamente, realmente hable con el gobierno nacional y destraben este proyecto que lo necesita la ciudad, es que para nadie es un secreto que Bogotá es una ciudad indivible, que dura más de tres, cuatro horas cualquier ciudadano en un trancón, y además, pues que yo creo que ya en pleno siglo veintiuno Bogotá merece una infraestructura realmente importante, como es la primera línea del metro, y que el gobierno nacional entienda que si modifica esto, pues sería un golpe a las finanzas del país, y también un golpe para Bogotá, que lo apoyó masivamente en las urnas. Esperemos que la señora alcaldesa, así como es de brava, para pelear con todo el mundo, y para ser grosera, y para decir que se hace y no se hace, pero esperemos que salga a defender la primera línea del metro, y que ya Bogotá deje de ser la ciudad de las polisombras. Es que eso también hay que decirlo. Tenemos más de quinientos frentes de obra, Bogotá está hecho un caos, la inseguridad, la falta de gerencia en las vías. Imagínense usted ahora entonces, lo que ya se compró, los precios que ya se adquirieron para la primera línea del metro, parar esta obra, y esperar cuánto tiempo para que las cosas pasen. Me parece que es una irresponsabilidad del gobierno nacional, y sobre todo creo que aquí necesitamos que la alcaldesa realmente entienda que debe gerenciar la ciudad, y que tiene que decirle a Gustavo Petro que por favor nos deje continuar esa obra que ya está contratada, que está avanzando, y sobre todo que ya tiene los recursos. Concejal, la BBC, que es uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, ha dicho que Bogotá es la ciudad que tiene el peor tráfico en el mundo. Bogotá, la ciudad más congestionada del mundo, y no tiene metro, y por lo que usted nos cuenta no lo va a tener. En este momento en que estamos, los chinos no están cumpliendo. Petro, empeñado en que el metro sea subterráneo, lo que obliga, como usted dice, a nuevos estudios y a una demora de quién sabe cuántos años y de quién sabe cuántos billones de pesos. ¿En qué va a parar esto, concejal? No, y ayer tenían que entregarse los estudios de ingeniería de pay, entonces hay que esperar esta semana, pues porque ya viene la Semana Santa, a ver qué determinación va a tomar el consorcio chino y sobre todo qué determinación va a tomar también la empresa metro, porque las obras siguen avanzando. Las investigaciones que yo he hecho al respecto es que las obras siguen avanzando, que están esperando que el consorcio chino el día de ayer entregara todo, porque pues también hay unas cláusulas que se firmaron y el Estado pues tiene las potestades para obligar al contratista para que cumpla. Entonces, ante esa incertidumbre, pues mucha presión, yo creo que hay que seguir presionando por la movilidad de Bogotá, por esos proyectos que realmente a Bogotá le van a servir, que también los contratistas cumplan. Es que, doctor, no solamente es con el metro, las obras de valorización, obras de valorización que ya pagaron los ciudadanos y que hoy ni siquiera tiene un avance del 10%, obras que están abandonadas y los ciudadanos esperando los andenes, esperando los puentes peatonales, esperando las vías y la esta administración no muestra gerencia, esta administración no está mostrando que también está llamando a los contratistas a decirles o cumplen o nosotros iniciamos los procesos de cumplimiento, cedemos los contratos y que Bogotá no se está viendo por ningún lado. Eso también es una crítica al IDU, a su gerente, como así que ciudadanos que pagaron obras hace más de cinco años, porque esto no es de este gobierno, sino el gobierno anterior, y no hay avance en nada. Entonces, los ciudadanos sí tienen que verse abocados al desorden, a la sociedad, a la inseguridad y a estar metidos en un trancón cuatro, cinco horas, porque es que ¿qué hacemos? Que Bogotá no tiene gerentes, Bogotá no ha podido, no ha logrado ni siquiera ejecutar las obras del gobierno pasado. Y ahora, pues, la señora alcaldesa está empeñada con otros proyectos que también tienen un incertidumbre total. Como el corredor de la séptima, que es una locura. Es decir, la gente se va a tener que comer su automóvil, por el único sitio por el que se puede transitar en Bogotá de sur a norte y de norte a sur es la carrera séptima. Y van a dejar eso de un solo carril. Imposible. Absolutamente imposible. De un solo carril sentido sur-norte, porque en el carril norte-sur suprimen los dos carriles para carro particular desde la calle 92 hasta la calle 30. Pero imagínense que hace unos cinco días la personería le puso la lupa a este proyecto, este megaproyecto, y le hizo unos reparos absolutamente preocupantes, preocupantes. Analizaron todo el proyecto y la gestión predial está atrasada. Porque es que, acuérdense que el metro, el Transmilenio por la séptima, pues, ya venía avanzando con Peñalosa. Se compraron unos predios. Y yo no sé si usted ha visto que en la 70 y más o menos 77 con carrera séptima están demoliendo unos edificios porque, pues, son predios que hacen parte del proyecto, pero imagínense que la construcción del patio portal, que es en la calle 183, hoy ni siquiera alcanza la gestión predial, no alcanza ni siquiera el 30%. Entonces, imagínense lo que quiera hacer la señora alcaldesa. Abrir una licitación en estos días, en mayo, abrir una licitación sin tener gestión predial al día, sin tener estudios y diseños de ingeniería de talla. Es decir, van a cometer los mismos errores que se están cometiendo hoy con la primera línea del metro, los quieren cometer con el corredor verde de la séptima. No hay, se nos han aprobado tampoco, las empresas de servicios públicos no han aprobado nada de las redes, los estudios de redes. Imagínense algo que es vital, vital para cualquier obra y no se tiene. Y encima hay una ciudadanía que está absolutamente conforme, que no se siente escuchada, que no le gusta el proyecto, que los va a afectar, que es acabar con el carro particular, que es acabar con la carrera séptima, la carrera más, la avenida más emblemática que tiene Bogotá. Y la señora alcaldesa, a pesar de todo eso, a pesar de estas advertencias, a pesar de los estudios de otros ingenieros que le han dicho, la séptima no soporta ese peso en esos puentes que usted quiere proponer, que usted quiere construir, porque son demasiado fuertes fuertes para el terreno, y aún así todo eso, ella quiere dejar licitado este corredor verde a como de lugar. Son 2,5 billones de pesos, y también la carrera 11 no tiene, pues la que se supone que va a soportar el flujo vehicular, tampoco tiene estudios para mirar si lo puede hacer o no lo puede hacer. Entonces, estamos en una, en el peor escenario, los bogotanos. La señora alcaldesa no lo ha querido ver, no lo ha querido entender, y aquí es con egos. Entonces, yo quiero abrir una obra y voy a contratarla como de lugar, y no tengo claridad en absolutamente nada, y pues que los ciudadanos aguanten modificaciones después contractuales que van a llevar a más demoras, a más dinero, y la movilidad seguirán, veremos. Entonces, pues desde el Consejo de Bogotá, esta semana, después de Semana Santa, vamos a hacer un debate, un foro, y vamos a invitar a los ingenieros, pues con los que hemos hablado, a los ciudadanos para que participen, y para que el gobierno digital entienda que Bogotá no puede seguir con decisiones emocionales, que Bogotá no puede seguir siendo el patito feo de Colombia, y que Bogotá necesita realmente avanzar. Ya tenemos la primera línea del método, esperemos que el consorcio chino entreguen lo que tiene que entregar, y que sigamos avanzando, y que esta señora pare con esta locura, porque realmente va a dejar muy mal a la ciudad. Imagínese usted, el próximo alcalde tendrá que tomar decisiones sobre un corredor verde que no tiene estudios, que no tiene diseños, no hay ingeniería de detalle, y segundo, ya tendrá una licitación, ya tendrá un contratista, y donde el distrito incumpla, imagínese que las demandas que se le vienen a la ciudad. Triste por Bogotá, triste por el país, y sobre todo, los bogotanos, como siempre, quedamos en medio. ¿Hay alguna ciudad de América, de Sudamérica, del tamaño de Bogotá, que no tenga metro? Yo creo que no. Me parece que sería un estudio interesante para hacer, porque estamos hablando del metro como la gran innovación. Bogotá, adelante, llevamos 70 años hablando de metro, y no hemos sido capaces de construir. Y hay metro en todas partes. En Buenos Aires hay metro desde comienzos del siglo XX. El subte, como lo llaman allá. Ajá. La cosa más normal del mundo. Es una ciudad congestionada, pero la gente se transporta por el subte. Y entonces hay subterráneo en Sao Pablo, y hay subterráneo en todas partes, y hay metro en todos lados. Increíble, increíble. Pero, doctor Londoño, no solamente es eso. Es lo que significa la carrera séptima. Eso ha sido uno de mis grandes solicitudes. Usted no puede acabar con la historia de Bogotá porque le dio un día decir, voy a acabar con esto y ya. O sea, no, no, Transmilenio por la séptima no es el proyecto que Bogotá necesita. Los bogotanos tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Hay otras formas de transporte mucho más eficientes, realmente ecológicas, y sobre todo mucho más estéticas. Es que la alcaldesa lo prometió en campaña. Ella dijo, yo no voy a construir un Transmilenio por la séptima. Se montó en ese caballito cuando estaba en campaña porque estaba pues todo el comité de Defendamos la séptima y hoy va a dejar un Transmilenio, un Transmilenio. No van a poder pasar, no van a poder pasar ambulancias, no van a poder pasar motos, no van a poder pasar camiones. ¿Cómo va a enviar esto a la Circunvalar, a la carrera once? No tienen la capacidad. Entonces, ella está haciendo hoy suposiciones y además está diciéndole nuevamente mentiras a los bogotanos. Esto es un Transmilenio por la séptima y es un Transmilenio de color verde. Sí, eso es todo la gran modificación. Y mire cómo está, por ejemplo, la la carrera séptima más hacia el centro. Viene de vendedores ambulantes, de suciedad. ¿Cómo ella va a garantizar que esto no pase con este proyecto? Es que menos usted quitarle la movilidad a una a una a una porción interesante de la carrera séptima. Muy mal lo que está haciendo la alcaldesa, pero bueno, pues del Consejo haremos lo que tenemos que hacer, control político, defender a la ciudadanía y acompañar a estos a los bogotanos y y entender que Bogotá nos pertenece y que ojalá pues la ciudad no se deje no se deje llevar con estos cuentos de la señora alcaldesa que realmente es eso, son cuentos, cuentos de Claudia López. Bueno, en eso estamos, en eso estamos de manera que a trabajar y a trabajar en el consejo. Por fortuna tenemos personas como la concejal Diana Diago que nos representa y que libra estas batallas por nosotros, pero ya no puede estar sola. A ella hay que acompañarla, a ella hay que rodearla, a ella hay que darle todo el respaldo ciudadano para que su voz sea la voz de la gente de Bogotá que no quiere seguir siendo maltratada, la ciudad que tiene el peor tráfico del mundo, lo dice la BBC, no lo dice cualquiera. Concejal Diana Diago, muchas gracias por acompañarnos y feliz semana santa llena de reflexiones, de meditaciones y de amor por el Dios que vino a la tierra para salvarnos. Muchas gracias. Amén. Gracias doctor Londoño y lo mismo le deseo a usted, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga Colombia y esta semana oremos por el país que creo que necesita de nuestras súplicas a Dios. Muchas gracias.